Contento, más que nada también contento por el objetivo que cumplimos hace poquito, que es mantener la categoría. Sufrimos todo hasta el final. Y bueno, muy contento por eso y también por la posibilidad de poder jugar. Va mucho también en el grupo. Yo creo que el arquero muchas veces suplente también tiene que apoyar, que contener al compañero para que se consiga el objetivo y también pelear el puesto a morir para potenciarlo a los dos. Muchas veces entrenando, potenciás también al que estás jugando. Bueno, acá se da también un caso especial. Seba hace mucho que está, ha conseguido muchos objetivos con el club. En lo máximo la historia. Y ha tenido, más allá de que vos decías algunos errores, ha tenido un buen nivel en las últimas dos, tres temporadas. Entonces ahí también muchas veces, más allá de un error puntual, valorás la confianza del rendimiento en general. Bueno, mi carrera empecé en Atlético, Atlético de Asingham. Dice inferiores ahí. Después, aunque no lo crean, me fui a jugar al otro. ¿A Sarmiento? A Sarmiento. ¡Oh, Fede! ¡Está machadito! ¡Burísimo, estás sucio! ¡Mirá vos! ¡Qué traidor! ¡Ahora no! ¡Mirá vos! 16 años, debuté en Argentino C, ¿me acuerdo? Salió campeón en Sarmiento. ¿Ah, decís más, saliste campeón? No, no. Salió campeón en Sarmiento. Y fuimos un par de chicos de Atlético a jugar al Federal C. Debuté en gimnasia de Concepción, creo que era. Me comí cuatro. ¡Día el debut! ¡Día el debut! Hermoso debut, ¿eh? Bien. Bien, tu principal virtud. Creo que los pies. Los pies, ¿jugás bien con los pies? ¿Los dos? ¿Jugar bien con los pies o la fuerza de pierna? Jugar bien con los pies. Jugar bien con los pies. Bueno, yo soy de Córdoba. Nací el 8 de octubre del 88. ¿Barrio? Y barrio centro, pero mi pueblo es de 7000 habitantes. ¿Cómo se llama el pueblo? Jovita. Jovita. Jovita está al sur de Córdoba, límite con La Pampa. ¿Cuánto? Ah, lejos. Sí, lejos. Bien rural, digamos, entonces. Sí, sí, sí. ¿Al campo? Sí, es una zona agrícola. No sé, me considero por ahí un arquero regular, sin mayores sobresaltos. Por ahí, tratar de bien la seguridad. Sí, un arquero serio. No tengo... No es el que te va a volar, que te la saque el ángulo y después... Sí, sí, yo creo que esa es mi característica. La que van al arco o la agarra. Es como se dice, cuando jugamos hoy te dice, la que van afuera de jala. Exactamente. Impresionante. 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 Muy bien.